La educación vive un estancamiento, el ministro de esa cartera advirtió que el sistema escolar requiere una cirugía para garantizar que todo funcione mejor. Ángel Hernández indicó que incluso la jornada escolar extendida en la que se han invertido fondos millonarios no ha logrado avances. El funcionario emitió sus consideraciones al presentar los resultados de la evaluación diagnóstica nacional del 2022. El currículum prescrito tiene que ser aplicado a nivel del aula y hay que procurar que todos los actores, muy especialmente los directores de centro y los docentes, sean los mayores preocupados por lograr que los niños desarrollen las competencias que están previstas en ese currículum. El ministro llamó a todas las instituciones vinculadas a la educación a tomar conciencia para garantizar un mejor futuro. Para la sociedad. Pese a que las cifras del Ministerio de Economía muestran un descenso en los niveles de pobreza y los presagios del Banco Central hablan de la estabilización de la inflación, la situación económica y las alzas de los precios en mercados populares del Gran Santo Domingo representan una de las principales preocupaciones de compradores y comerciantes. Nuestra compañera Ana Paula González no tiene los detalles en directo desde la Feria Ganadera. Así es, pese a las cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial de la Pobreza Monetaria, las cuales señalan que la tasa de pobreza general del país para 2022 fue de 27.7%, disminuyó en tres puntos porcentuales respecto a 2021. Residentes del Gran Santo Domingo que asistían la mañana de este lunes a mercados populares aseguran no estar de acuerdo con estas declaraciones puestos. La pobreza ante sus ojos aumenta cada vez más. Eso es en los ricos, en los ricos, pero para los pueblos estamos más pobres. Estamos más pobres, ¿por qué? Porque tú vas a comprar un guineo verde por seis pesos. Comerciantes de mercados como Herrera y la Feria Ganadera coinciden con residentes, ya que aseguran se han visto incluso en la obligación de subir precios en productos. Yautía, carísima, el ñame, la ullama a 50 pesos una libra, uno está dando la obligación de venderla, porque si la compramos 40 o 45 tenemos que venderla a esos precios. Y yo entiendo que es demasiado alto el costo. Compradores entrevistados dicen el alza de la pobreza se debe a la falta de empleos que hay en el país. No obstante, el Ministerio de Economía por su parte aseguró el pasado 26 de mayo que la reducción de la pobreza se debe en gran parte al aumento de plazas en la actualidad. No hay mucha fuente de empleos, por lo tanto no puede haber un avance. El ministro de Economía enfatizó que la mejora del ingreso laboral es el factor determinante para la reducción de la pobreza monetaria. Sin embargo, presidentes del Gran Santo Domingo aseguran que con el salario mínimo no se puede costear los gastos del hogar. Bueno, entonces yo le invito al ministro que pase por aquí, por los mercados, aquí en la Feria Ganadera, en Lombina, en Herrera, en el Mercado Nuevo, que pase por aquí, que aquí es que se ve la realidad, no en la clase quizá donde él compra. Según la encuesta Mark Penn, analizada por Bernardo Vega, la situación económica personal en el país ha empeorado un 53% según los encuestados, mientras que un 31% considera que ha mejorado. Esa que el boletín oficial emitido por la entidad dice que más de 129 mil dominicanos han logrado salir de la pobreza incrementando sus ingresos para tener mejor calidad de vida. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes. Gracias, Ana Paula. En otro tema, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales evitó el permiso ambiental para la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en Pedernales. El proyecto se ubicará en la sección Los Tres Charcos, en el municipio Oviedo. Líctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario, señaló que los trabajos en Pedernales avanzan de acuerdo con lo programado. Como abusivas, calificó este lunes el ministro de Turismo, las tarifas de vuelos entre el Aeropuerto Internacional del Cibao y Nueva York. Por ello, David Collado insistió en la necesidad de implementar un acuerdo de cielos abiertos. El funcionario se refirió al tema al anunciar la nueva terminal aérea del Cibao con vuelos directos desde ese aeropuerto hasta Medellín, Colombia, a través de la aerolínea Arayet desde el próximo 17 de julio. En este año 2023, enero, abril, a este aeropuerto han llegado 258 mil turistas, un 23% más que en el año 2019 pre-pandemia. Ese vuelo será todos los lunes y los jueves. Empezaremos a venderlos el 5 de junio y los vuelos iniciarán el 17 de julio. Collado anunció además la inversión de más de 150 millones de pesos para el remozamiento del Monumento de Santiago y el relanzamiento de esa provincia como destino turístico. Cambiamos de tema una avería en las tuberías de Jocinagua Potable a varias comunidades de la provincia de Ajabón que ya de por sí estaban afectadas por la sequía. César Montesinos nos amplía desde esa provincia. Adelante. Gracias. Así es como ustedes efectivamente adelantan. La falta de agua se está sintiendo en la mayor parte de los barrios de Ajabón supuestamente por una avería que se ha producido según habitantes de distintos barrios de esta zona pues están desesperados por la falta del preciado líquido. No, 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 aquí no, por aquí hace como 15 días que por aquí no viene agua. Queremos satisfacer la necesidad de bañarnos bien y satisfacer bien, no podemos fregar, limpiar. Este barrio estamos sufriendo de una caridad de agua, esto es algo que no se puede ni explicar. Y tenemos aquí promedio ya de 15 días la gente buscando agua en galoncitos y en tanquecitos porque no hay agua ni para bajar los baños. Bueno, nosotros estamos desesperados porque no hay agua, usted sabe que uno no puede estar sin agua. Le hagamos un pedido, un llamado a la autoridad que por favor que nos resuelvan este problema que estamos pasando mucho trabajo con este sistema de agua. Esperan que el INAPA solucione esta situación que está llenando de desesperación a los habitantes de barrios y comunidades de Ajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias por su reporte. Vecinos del residencial San Isidro Labrador en Santo Domingo Este nos reportan que una alcantarilla emana heces fecales. Como se observa en este video, los residentes de la Manzana Jota caminan sobre las aguas negras que corren por las puertas de su vivienda. Aseguran que en varias ocasiones se han dirigido hasta la administración del residencial quienes informan que eso es responsabilidad de la CAS. Tras el derrumbe que se produjo en la zona de la cañada de Bonavides en Huachupita, los escombros permanecen en el área y los accidentes de viviendas vecinas temen a otro deslizamiento. Este deslizamiento cabe destacar que provocó la muerte de una persona. En los alrededores de la cañada se pueden observar otras viviendas de uno y dos pisos que presentan grietas y que están cerca de la zona de riesgo. Aunque no quisieron hablar frente a las cámaras de Noticias S.N., algunos residentes de la zona aseguran que se mantienen lejos del lugar del siniestro por temor a que se produzca otro derrumbe. Fue suspendida la medida de coerción contra el director de la Junta Distrital de Batista del Cercado, acusado de abuso sexual contra una menor de edad en esa comunidad. Y nuestro compañero Peter Pablo Mateo nos amplía desde la parte frontal del Palacio de Justicia de las Matas de Farfán. Adelante. Gracias, buenas tardes. En su defensa, familiares del director de la Junta Distrital de Batista se aglomeraron frente al Palacio de Justicia de las Matas de Farfán. También un grupo de empleados de la Junta Distrital se apostó en el lugar portando pancartas y lanzando consignas. Me llama la hija de ella y yo, que es esta que está aquí, que ella la llamó a la capital diciéndole que iba para la justicia con la niña por la revelación que había hecho. Estos atribuyen el conflicto a un tema político por el control partidario a lo interno del PRM. A su entrada al Palacio de Justicia, el ingeniero Emilio Sánchez Montero negó la acusación en su contra. Acusan a la madre de la menor de alegar una supuesta revelación divina de la que se ha valido para actuar en contra del director de la Junta Distrital. Yo no sé qué señor le reveló a ella eso y cómo ella pudo creer que en vivo, mi tío, mi tío padre, cómo a ella se le pudo haber pasado por la cabeza que él sea capaz de eso. La medida fue suspendida tras la solicitud de los abogados del imputado en virtud de ser un funcionario público hasta que sea seleccionado un juez de instrucción especial para tales fines. Se dispuso el envío ante el juez de la corte de apelación a lo fin de que él pueda designar un juez de instrucción para tales fines. Los parientes del director de la Junta Distrital de Batista llamaron la atención de las autoridades judiciales para que declaren inocente de lo que se le acusa al director de la Junta Distrital de Batista. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Al volver por 300 pesos un hombre le quita la vida a otro.